El dispositivo de seguridad organizado para la Feria de Marbella contará por primera vez con la instalación de cámaras de vigilancia, seis en la feria de día y cinco en la de noche. El Ayuntamiento está a la espera de la autorización solicitada a la delegación del Gobierno. Además, habrá un notable refuerzo de los efectivos de Policía Local y Nacional. Estamos hablando que de media entre Policía Local y Policía Nacional, en los días en los que estemos más abajo tendremos unos 190 policías y en aquellos días en los que haya mayor afluencia podemos establecer 240 o 250 policías. Entonces, entendemos que hay un esfuerzo por parte de las dos policías importante, pero suficiente. La Policía Local ha incrementado en un 13% el número de horas respecto al pasado año. Los agentes realizarán 848 servicios, 539 ordinarios y 309 solo para la feria, lo que quiere decir que entre 140 y 180 efectivos estarán operativos cada día. La Policía Nacional refuerza el dispositivo con medio centenar de funcionarios y un mínimo de dos vehículos rotulados, incluyendo también los agentes de paisano de la Policía Judicial. Se va a montar un dispositivo permanente, tanto en la feria de día como en la de noche, de funcionarios de paisano, principalmente pertenecientes al grupo de hurtos de la Brigada Local de Policía Judicial, para evitar precisamente este tipo de incidencias de delitos de grupos organizados que nos llegan a este tipo de eventos. En el centro, donde se intentará reducir la velocidad de los vehículos, se cortarán al tráfico con acceso solo para los vecinos, las calles Miguel Cano y El Fuerte, que serán zonas de seguridad protegidas por policías o vigilantes. En la feria de noche, el acceso se cortará en las rotondas de bomberos y las albarizas, y también en el carril de los pescadores, convertido en vía de acceso y evacuación. Además de las ambulancias, los taxis y la propia policía, al recinto llegará el transporte público con el que el ayuntamiento facilitará los traslados. Servicio de autobús, pendular o circular, que llevará a las personas, igual que el año pasado, lo llevará hasta el recinto ferial sin coste alguno. También habrá un servicio de tren que, igualmente, llevará dentro del perímetro cortado, llevará a las personas que vayan a la feria, que vayan a autobús o que lleguen en sus coches, llegarán y los trasladarán desde la zona de corte a la zona del recinto ferial. El concejal de Seguridad Ciudadana ha lanzado un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que este dispositivo reforzado garantiza un elevado control en un evento de gran afluencia como es la Feria de Marbella.